Que tengan un buen desempeño para la vida real y también muy buena fotografía. Hablemos un poco del diseño. El diseño está inspirado en curvas. Hemos creado un dispositivo que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas, con resolución Full HD, con un cristal 2.5x, esa ligera curvatura que tiene el vidrio de la pantalla, precisamente para acoplarse perfectamente al cuerpo metálico que tiene el equipo. Tenemos una relación cuerpo-pantalla de 78.2%, de tal manera que también tenemos una mayor visibilidad. Recordemos que este es un teléfono para personas que están todo el tiempo consumiendo redes sociales, por ejemplo, entonces es muy importante que ellos tengan esa pantalla con esa relación tan interesante entre el tamaño total del equipo y el tamaño de la pantalla. La pantalla además tiene una muy buena representación del color. Tiene una relación de contraste en el 500 a 1, lo cual va a ser muy útil, por ejemplo, en días que son bastante soleados, en situaciones donde tenemos mucha luz, como por ejemplo este escenario. Y también pensando en que muchas veces hacemos un uso extensivo de la lectura o del celular, como elemento de lectura, o haber incorporado un modo de protección ocular. Ciertos estudios que se han hecho precisamente en ciertos investigaciones en China han determinado que el color azul es el que realmente cansa más la vista. Entonces, hay un modo especial en el cual podemos bajar la intensidad del color azul al mismo. La pantalla se va a tornar un poco amarilla, pero es ideal para poder hacer la lectura de artículos o simplemente ponerse a leer el Facebook un buen rato sin cansar la vista. Por otra parte, el teléfono tiene un cuerpo metálico, también es siguiendo la tradición de los teléfonos de Huawei, de una sola pieza en aluminio y magnesio, en el cual tiene un acabado de usar plástico. Este acabado es ligeramente rugoso en la parte de atrás para que no sea completamente liso y no se resbalde fácilmente de la mano, lo cual hace que el agarre sea mucho más cómodo. El desempeño es un aspecto muy importante cuando vamos a trabajar con fotografías de alta resolución, más adelante vamos a hablar de las características de la cámara, pero es muy importante también ver que la autonomía que tenga el teléfono, obviamente nos va a permitir que el teléfono nos brinda la mejor experiencia. En ese orden de ideas tenemos un procesador que es desarrollado por Qualcomm, es un gran fabricante de chipsets en el mundo. Tenemos un Snapdragon 625, es un procesador de 8 núcleos de 64 bits, perfectamente diseñado para soportar las últimas versiones del sistema operativo de Android Android 6 en este caso. Y tenemos una velocidad por cada núcleo de 2.0 GHz. En cuanto a las memorias que tiene el equipo tenemos una memoria de 32 GB de almacenamiento y una memoria RAM de 3 GB. Entonces, junto con este procesador va a ser obviamente muy rápido el desempeño y toda la ejecución de las tareas que juntamos en el teléfono. Algo que Huawei se ha especializado mucho es en hacer la miniaturización de los componentes, de tal manera que podamos tener más espacio para tener baterías que son más grandes. En este caso estamos hablando de una batería de alta capacidad de 3.340 y de anteriores horas, eso nos va a dar un tiempo bastante largo de uso en diferentes actividades. Por ejemplo, casi no puede llegar a los dos días de uso normal, si tenemos obviamente el teléfono completamente cargado y hasta 18 horas de navegación para 4G entre otros indicadores. Pensamos que también en ese aspecto el nuevo flux se va a destacar entre los mismos que están en esa misma categoría. Otra novedad que hemos incorporado al equipo Nova Plus es el conector USB tipo C. En este caso, es un tipo de puerto en donde no importa el lado por el que yo conecte el adaptador, él va a funcionar. Entonces, corre uno menos riesgos de dañar el adaptador si le llega a hacer puertas por ejemplo. Bueno, por otra parte, en la parte inferior del equipo tiene un sensor de huella. Los sensores de huella de Huawei son bastante rápidos, como les mencionaba cuando hicimos la presentación de México. Y tenemos una serie de evolución en la cual hemos logrado que haya un cuarto nivel de descubrimiento de esos patrones que tiene cada persona en los dedos, que ya incluso alcanza a ver esos patrones en tercera dimensión para poder hacer que sea mucho más seguro el acceso al equipo. Por otra parte, tenemos una serie de simulaciones de sonido envolvente con la característica VTS MF1X que permite que podamos representar o simular un sonido surround 7.1, en lo cual cuando se utilizan los auriculares vamos a tener una calidad y una inversión muy mejorada. Por otra parte, vamos a ver ciertos elementos de experiencia de uso. Y entonces, quiero que le damos un fuerte aplauso a Susi Mora, que ella es hoy representadora y una experta en service y nos acompaña el día de hoy. Gracias, gracias por la introducción. ¿Cómo estás? Bien, gracias, feliz de estar con todos ustedes. Y sí, soy experta en service porque no hago sino tomarme fotos todo el día. Y gracias. Bueno, muy bien. Yo quiero preguntarte, Susi, que en este dispositivo hemos incorporado diferentes elementos que hemos venido desarrollando a medida que ha evolucionado también a MotionGuy, que es la interfase gráfica que Huawei ha creado para los equipos antes. En este caso, tenemos varias funcionalidades, como el sensor de nudillos que nos permite hacer un recorte con el nudillo de una imagen que tengamos en el teléfono en cualquier momento. Y esto lo podemos ver como cuadrado, como un rectángulo, o tener una forma libre por la que vemos en pantalla. Por otra parte, podemos hacer unas capturas largas de pantalla. Si yo estoy viendo contenido que excede el tamaño de la pantalla, pero quiero almacenarlo en una sola imagen, dibujo una vez y pone el nudillo nuevamente, y él va a empezar a recortar esos pedazos y unirlos en una sola imagen para compartirlo. Muy bien. Yo tengo algo que va a ser especialmente útil para la profesión de tu dientes. Se refiere a que yo puedo, porque tú tenes la pantalla con dos nudillos, y él va a empezar a grabar como un video nuevo todo el contenido de lo que está pasando en la pantalla. Entonces tú vas a programas de televisión, muchas veces quieres tener el registro de esa aparición, lo vas a poner en el apartado que a ti más te gusta, que tiene que ver con las funcionalidades de fotografía. Sin antes mencionar que este sensor de huellas también me va a permitir hacer algunas otras funcionalidades aparte del desbloqueador teléfono. Como por ejemplo, contestar una llamada, puedo tener una alarma, o puedo también navegar a través de las galerías, o puedo bajar las notificaciones. Si todas estas funciones son configurables, yo puedo activarlas o desactivarlas a buscar. En la parte de fotografía, ya vamos entrando al tema que a ti te gusta más. Tenemos también el reenuncio de documentos que me permite tomar fotografías de alguna página, o en este caso, alguna presentación, que no sea perfectamente vista de frente, y el teléfono automáticamente ajusta el ángulo para dejar que los bordes sean perfectamente los bordes del papel, o los bordes de la pantalla, y como si estuviéramos tomándola desde el frente. Entonces, para tomar registro de participación, eso es lo que estamos haciendo ahora, es perfecto. Bueno, hablamos entonces ahora sí de la fotografía y la serie. De lo que yo soy, de la serie. Bueno, yo creo que todas las mujeres somos un poquitico más adictas a las redes sociales y a las fuerzas que los hombres. De repente los hombres también es justo, pero yo creo que no tanto como a las mujeres. Y hay unas herramientas increíbles. Porque, digamos, yo anteriormente tenía que bajar muchas aplicaciones para arreglar la piel, para taparme las ojeras, los que me conocen saben que soy muy ojerosa y no me gusta maquillarme, pero tampoco me gusta salir ojerosa en las fotos. Entonces me tocaba bajar una aplicación para las ojeras, la otra para la piel, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos, y ahí están, unos ejemplos de esta, digamos, esta herramienta de Beautiful Skin que tiene este Huawei Nova Plus. Que básicamente es que nos arreglan, nos maquillan, nos suavizan la piel y no solamente hay esas cuatro. Esas cuatro, digamos, son unos ejemplos de las que yo utilicé, pero hay muchos diseños, por así decirlo, de maquillaje. Entonces, pues vamos a poder lucir perfectas, maquilladas, sin necesidad de estarlo y, además, sin necesidad de tener que descargar otras aplicaciones, que es una gran ventaja. Y otra cosa es que no nos tenemos que tomar la foto y luego ver el resultado. No, activamos la selfie, nos estamos tomando la foto y mientras, digamos, la cámara nos está viendo a nosotros, nosotros estamos viendo el maquillaje que nos está aplicando. Entonces, pues podemos posar de manera, pues, que la foto salga increíble. Ok, aquí tenemos unos ejemplos de fotos que usted ha tomado utilizando algunos de los estilos de maquillaje. Tiene ocho estilos configurados y cuando yo voy a tomar una fotografía, hay un momento de enrolamiento del rastro. Entonces, ¿de qué se trata eso? La idea es que para que la selfie salga perfecta, yo puedo tomar por primera vez una fotografía en la cual hago una foto de frente, una foto de lado y una foto con la cabeza ligeramente inclinada para que el teléfono automáticamente se tete mi rostro entre los demás rostros que salgan en la foto. Eso quiere decir que independientemente de que estemos en la foto solos o con mucha gente, nosotros, o sea, el dueño del celular, siempre va a salir espectacular. Va a ser el más bonito. Va a ser el más bonito de la foto, que es donde uno quiere. Uno siempre quiere que en la selfie uno sea el más bonito. Muy bien. En cuanto a la cámara principal del equipo, la cámara posterior, que es una cámara con un sensor de 16 megapíxeles, PSI, que está completamente diseñado para tomar fotografías e incluso el sensor puede responder muy bien ante condiciones oscuras. Bueno, eso es fungible, Susana, porque el teléfono tiene además una cualidad de cámara profesional. Puedes también grabar videos como mencionabas en 4K o también en cuanto a slow motion o timelapse. Puedes tener como diferentes modos de grabación de video. Hay algo que la gente siempre estaba solicitando en los equipos si es que nosotros pusiéramos más tecnología en el tema del auto-empoque. Entonces, los movimientos de imagen que permite también corregir esos mismos movimientos que tenemos los seres humanos cuando estamos haciendo las tomas de fotografía o principalmente de video, que quizás es más notorio. Y los colores son mucho más vibrantes en esta alta resolución que tenemos presentándoles el nuevo Plus como el primer dispositivo de Huawei que es capaz de grabar contenido en 4K. ¿De acuerdo? Bueno. Hemos utilizado, o hemos escogido más bien, el eslogan de miles de fotos geniales con una sola carga porque queremos precisamente destacar que vamos a tener un dispositivo con una excelente batería pero además con un excelente conjunto de cámaras para poder tomar las mejores fotografías.